Ah, por fin Claro, claro, pues allá voy Allá voy Ya, es todo lo que hace Ya morí, ¿verdad? Pues a dejarme morir, prefiero que me vengan a rescatar Y ya luego lo voy a hacer desde el principio Pues bueno, vamos a acabar hoy este juego Muy divertido, por cierto Es el juego más divertido que he jugado toda mi vida Después de, no sé Ay, perfecto Como ni las puedo ver, pues todavía mejor O sea, es que me disparan por abajo ¿Y qué hago para esquivarlo? Pues salto Ah, espérate No puedo saltar Ah, pues ya fue entonces No lo esquives, tan fácil como eso Nada, ya en serio El juego me gusta Me parece divertido Está divertido el juego Pero es que Hay cosas tontas Que no puedo pasar por alto O sea, pues que ¿Cómo está eso de que no puedo saltar? ¿Cómo está eso de que Tengo que disparar Hacia arriba y no puedo Porque el tipo este No sabe apuntar hacia arriba Es que me parece una tontería Pero bueno Ya aquí más da Vamos a acabar con este juego ya Para luego poder jugar Type 1 Sin complicaciones Ni tonterías Agárralo No sé ni para qué siempre lo agarro Ya está Morí Perfecto Perfecto No, pues muy bien Qué buena sensación Que tienen los enemigos aquí Que hasta Cooperan con el entorno Como unos verdaderos ninjas No como yo Que no puedo ni siquiera Disparar para arriba Hasta vi que el enemigo Pudo bajar Pero yo no puedo bajar Ah, pero es cierto Aquí está eso No lo he dado cuenta A ver, ¿qué quieres? Ay, ese es otro tipo, ¿no? Sí ¿Puedo repelar los disparos con mi brazo? Rayos Me detectaron Maldito Control Funcionó mal ¿Vendrá alguien a matarme? Puede ser que no Ah, otra vez Está al revés Siempre Le doy el lado contrario Que quiero ir Siempre Señor He arreglado la red Eléctrica En la sala del Power Pot No señor Había un problema Con la red eléctrica Si el Power Pot Hubiese tocado Los paneles del suelo Habría recibido De una descarga Y habría sido capaz de elevarse Pero ya me he ocupado de eso Es un buen plan Es un buen plan Usa enanos Ya está Ya está Ahora sí ¿Aquí qué vamos a hacer? Pues no llego No No, 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 no Ay, otra vez No puede ser Estoy harto de tantas tonterías En serio ¿Cómo es que antes no me decían No me decían nada De eso De que De que no podía Ya, ya saben Que me da igual Quiero acabar el juego Para poder jugar Taperman feliz Y contento Cuando salga Maldita mina Se me vio Porque creo que estaba ahí No sé si es por la hora Igual es por la hora ¿No? Porque por eso soy molesto Puede ser que son las 2 de la mañana Son las 2 y media de la mañana Puede ser que sea por eso Que soy molesto De hecho ya hasta Hasta desconfío De que mi yo futuro Vaya a ser La pre... La programación ¿No? La programación no La post-edición Post-rabado Al terminar de grabar esto Seguramente no va a... No va a tener ganas de hacer eso Suéltate Súbete Que está lo... Está maldito juego Lo único que si me gusta el juego Es que no es tan lineal En realidad Porque puedes ir Por donde tú quieras ir Realmente Yo quiero ir por aquí Pues me voy por aquí Me da la gana El problema del juego es que... Ah mira Si se puede saltar No sé como lo habrá hecho Pero lo salté No lo puedo jalarlo ¿No? Hola No supongo que la tengo Super agarre Y puedo disparar Ah Vale Que así no era Bueno Ya sé como se hace Supongo que es la parte buena No la falta debo No me va a tener con No me va a tener nada No me va a tener nada Pues le hace más daño disparar el normal, eh Que me hace un bazooka, que tontería Pero aquí se lleva bazooka entonces Ha conseguido la escopeta ¿Se puede cambiar la dificultad? ¿Verdad las opciones? ¿O dónde? Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, que juego más molesto ¿No ha asesinado la escopeta? Ahí está Sí, sí, ya me imaginaba ¿A qué por qué deja de jugar? Me parece oso, cuidado Vale, parece que va a ser muerte instantánea Prácticamente Ay, rayos A ver, disparame de nuevo Por favor Ah, vale Se pueden afectar Eso me puse a haber dicho desde el principio Y tal vez me hubiesen enojado menos con el juego Para no dejarme saltar Pero bueno, está bien ¿Hola? Le disparé una escopeta ¿Cómo se puede que eso muerde instantánea? Ay, me están matando de nuevo Bueno, pues funcionó ¿Qué dijo a este? Algo de las partes, será? Los enanos, ¿no? Sí, ya me acordé Los enanos Creo que es por aquí Ah, vale Se ponía todo hasta abajo Perfecto Ha de ser que estoy enojado por la hora No es un buen momento para Creo que todos sabemos que a las 2 de la mañana No es un buen momento para ponerte a jugar Un juego que de por sí no terminas de entender por completo Estoy molesto por eso Supongo Estoy irritado quizá También puede el trabajo No sé Pero el punto es que Está bien que este no molesto Pero aún así Eso no quita el mérito de lo que dije Lo dije realmente porque lo sentía El juego me parece a mí que está mal diseñado Deberías poder disparar hacia arriba Por lo menos Va a saltar Pues mira Si puedo realizar los disparos Pues mira Ya no me siento tan decepcionado Pero disparar hacia arriba Creo que no es mucho pedir ¿No? Piu, 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 piu Lanzar la granada hacia arriba Tampoco me parece que sea mucho pedir Si me puedes lanzar hacia abajo ¿Por qué no hacia arriba? Esa es mi pregunta No, ¿qué es eso? Bueno, va a bajar Pero bueno Supongo que es el estilo del juego Ya El diseñador Capcom No sé quién Weas Me habrá diseñado Esa tontería Pues le pareció que era buena idea ¿Qué es eso? Le pareció buena idea Que no Que no se pudiera saltar Yashichi Eso sí No sé qué es Quiero saberlo ¿Cuál es la X aquí? ¿Qué hace? Eh, ¿qué es? Es que no sé ni qué es ¿Tecnología? Trailer No, no, no Quiero entrar Puertas Equipamento A ver Yashichi Aquí está Ah, sí Este mítico objeto de Capcom Hace aparición también aquí Si consigues encontrarlos todos Demostrarás a ser un jugador Entra Qué tontería Me da igual No, 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 no No, no Soy de nuevo al principio Solamente era para conseguir El malerito objeto Que no sirve para nada Ah, pues mira ¿Quién era el jefe de aquí? No, igual ya lo vi, ¿verdad? O sea, no Ah, claro Ya me acordé Podríamos dejar de Chashara Para más tarde La leí mal Cierra el pico, ping, ping Te llegó la hora Voy a tratar de empeorar El comando alfa Powerpot Tengo que hacer Que toque los paneles ¿No? O sea, escuché Hostia Hostia, hostia Que me está disparando Vale, no, 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 no No puede volar infinitamente Así que tiene que bajar En algún momento Hostia, ¿qué está haciendo? No, no manches No, no, no Ah, vale, vale, vale Igual tengo que tocar eso con algo Eh, no sé Quítate, quítate Hoy tarde Perdón Es que soy inmune, ¿no? No le puede dar Pero si me quedo aquí obviamente Nunca le voy a dar No, no, no ¿Qué haces, qué haces? Tranquilo Pues decía que no podía volar infinitamente Así que me voy a quedar aquí Hasta que se me agote la gasolina Bueno, no me cuesta mucho Supongo que Bueno O no sé Igual ahí sí funciona A ver Esto va a ser el disparo cargado No Ah, claro El peso Como ahora estoy yo aquí Por eso ponen enanos Aquí Vale Claro, claro, claro Tiene todo sentido del mundo Lo que sí me gusta Como dije antes Me gustan los jefes De este juego Vale que me molesto Porque no sé No sé muchas veces Cómo se hacen Pero la verdad es que El jefe es lo más importante Del juego Porque Te hace pensar Cómo hacerlo Si hackeas la red Te da una idea De cómo se tiene que hacer esto Cómo se hacen los jefes Cómo tienes que Claro No quieres parar De ese juego Rayos Maldita sea Bueno, ya sé cómo se hace En la misma red A hackearla te decía Que Bueno, a piratearla Te decía Que tenías que Que usaban Que usaban A pilotos enanos Para que no pesaran mucho ¿Por qué se detuvo? No puede ser ¿Pero por qué? Ya, me da igual Ya, que vaya Los jefes Se me hacen interesantes Que eso me quita El hecho de que El juego me parece Que está mal diseñado Ni de mitad Lo que dije antes Yo voy a tener que esperar Que llegue hasta arriba Para poder bajarlo Y que se destruya Pero yo creo que ¿Quién dispara Las bombas esas? Ah, salen De la catarilla Ya me di cuenta Ya sé por qué No funcionó Porque Me solté Desde que llegara La verdad La verdad es que Una vez que sabes Cómo hacerlo Ya se vuelven más sencillos Ya vieron Cómo vencía Al anterior Al saber Cómo funcionaba Pues solamente Era Hacerlo ya Super 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 Gloseat Extrema Perfecto Hacia donde di Pero no importa Porque las Se destruyen Después de que Choca El enemigo Uno más No No Súltate Corre 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 No voy a esperar Que dispare Ya Ya No voy a esperar No voy a esperar Y bueno, que Typo Man va a llegar Así que voy a jugar Typo Man Conseguí el permiso Como que para poder seguir al siguiente nivel, ¿no? Vaya ¿Y cómo hago para llegar a zona 8? Vale, ya está Ah, me van a interceptar Ah, mira Nuevo mapa Nuevo escenario Nuevo escenario La Curzon Venga, también hay para ti Casi me da Este es para ti Este es para ti Rayos, me dio Para ti Para ti Vaya, disparé Mientras lanzaba la La azúcar Qué raro Me da igual Vamos a las bases primero Amarillo Qué delicia Qué delicia oler Napalm Por la mañana Pues claro que sí Es marcar los dioses Casi, casi Puedes que no sirven para nada Esto está bloqueado Para conseguir una vida No es que me desagraden En mi puesto Pero quiero ser importante Entiende lo que les digo Quiero que dentro de unos años Puedan mirar atrás Y decir Estuve ahí Luché por lo que creía Pero este puesto Siempre será Pero en este puesto Siempre será un don nadie Pues mira Si en algún momento Se encuentra cargado Del techo Sin opción de moverse Oído que puede realizar Un momento avanzado Déjese caer Y lance inmediatamente El brazo de indiagonal Para reengracharse Al techo Quizás esto le salve Bueno Esto lo he hecho Creo que En algún momento Lo habré hecho seguramente Sin creer que es un momento avanzado Solamente para sobrevivir Pues con tontería No quedan muchos niveles Bueno Si Si quedan un tantos Pero ya no son tantos Hoy lo acabo Hoy lo acabo No sé cómo lo voy a hacer No voy a dormir Supongo Pero lo acabo hoy Hoy lo acabo Para poder jugar Type of Man Sin tener que Decir nada A ver Ven para acá Me da igual eso ¿Só lo que vas a decir? Ahí se murió Ah vale Era un Vale Que era Era un Rehen Pues mira Fíjate que No sé cómo pasó Pero ya se murió Yo entré Sí Estaba muerto No sé cómo No veo ningún mapa Digo Ningún Ah ya lo vi Ya los vi En el 15 Y en el 17 Sí ya los vi Esto está más complicado Esto está más complicado No funciona Rayos No funciona así ¿Verdad? Rayos ¿Alguien tiene alguna idea? Aparte Dejame Picar por los pinchos Rayos Ay perfecto Iba bien Tienen que admitir Que iba bien Maldita sea Maldito juego Mal hecho Tranquilo 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 Zigzag 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 Eh ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Ya se murió Maldito juego Vale Así me morí Es que ¿Por qué? No se agarra Porque no apretó A Ya sé Porque no se apretó A Pero debía funcionar bien Sin tener que apretar A Ya no funciona esto Ya se hecho a perder Fue de plataforma Malhecha ¿Por qué está eso ahí? Es azul ahí Uno Dos Tres No Es que no le doy a tiempo Y no llego hasta allá No Pues no se me ocurre nada Tirándome Pero no me parece Tampoco buena idea Segurado No No Tirándome no es Pero entonces ¿Por qué está eso ahí? Ah Se me ocurre una idea A ver No es lo que quiero hacer Uy Me dio miedo ¿Y ahora qué? ¿Eso por qué supone que sirve? Ah No 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 Este es el principio ¿Verdad? Oye Ahí también hay Un panel azul ¿Se ha hecho ¿Tengo que destruir todos? No creo Sí Me da mucho palo Tengo que destruirlos todos Sobre todo porque Hay muchos que no se pueden destruir Si Todo fue No se lo que se va a hacer Desde el principio Me da igual Maldito juego Otra vez con lo mismo Vámonos al otro No 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 Lo que te digas campeón ¿Qué? ¿No quiere nada? No No Si hay algo Pero no lo descubrí No Vale Vale Pues ya sé No, pues estaba igual de complicado, pero de hecho no, creo que estaba un poquito más sencilla. No es cierto. Pues mira, igual no son necesarios para terminar el juego, es que me da mucho por palo hacerlo, en serio, es que no quiero hacerlo. No quiero hacerlo, en serio, de verdad que no quiero hacerlo. Vámonos de aquí. He hablado de paneles. Ya estoy harto de jugar este juego. Ya sé, ya sé. No, no, he dejado meditation. No, no, no he tenido atención. ¿Saben qué? Hoy no voy a acabar el juego Ya, ya, es que me da, ya, ya me dio asco el juego Ya es que ya me harté de tantas tonterías Ya me harté de tantas tonterías Type of Man, voy a jugar Type of Man Pero no lo voy a hacer Ahora Todo igual, sale en diciembre Lo juego y por mi parte ya cuando salga Cuando tenga que salir, pues saldrá A mí me da igual Sí, voy a hacerlo así Último capítulo Hola ¿No se supone que tenía unas botas O por ser súper potas para matar a esos enemigos Sin tener que tocarlos? No me estoy balanceando, ¿no? Buena tontería Si las tienes, pues úsalas Que tocas a un enemigo, pues le das una patada Esa es una patada ¿Qué es esto? No, le das una patada Y ya está Ah, es cierto Oigo cómo se llama esto Está cerrado ¿Cómo les va a hacer esto? Con los convoyes antiaéreos Al saber lo que puedo De momento va bien No, pues eso es por abrirme las puertas, supongo No, pues eso es por abrirme las puertas, supongo No sé cómo hacerlo No 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 hay una forma de bloquear Más bien, se puede girar así No, no vamos a hacer nada No, no vi cómo se podía hacer eso No vi manera de hacerlo Esto ya lo he hecho antes Ah, está bien, me equivoqué de botón Pues ya me dio sueño, sinceramente Son las 2.48 Creo que ese reloj está mal No, está bien, ya 2.44 son Mira, mañana ya Sí, ya Saben qué Ya, voy a dejar de jugar Eh, tal vez como me va a salir El Raios Otra vez Ah, mira Pues mira Funcionó bien No, esto no funciona bien Ya, hasta aquí Ya no sé cómo voy a cortar esto Me da igual, sinceramente Tal vez como me va a salir el 19 de noviembre Para mí ya salió Para mí no salió Para ustedes en ese momento ya salió Me da, me da asco la Ah, o sea, me da igual No es porque Maldita juego Tal vez como me va a salir el 19 de noviembre Hoy salió mejor dicho para ustedes Así que Lo voy a subir al canal Denme un mes En lo que termine esta serie Para que salga Para que salga En el canal O si prefieren Pues mira Quito Quito Bueno Maker Y todos vamos a estar contentos ¿No? No, no Voy a acabar con esta serie Para el único mando armado Ya voy a la mitad De hecho me quedaba un texto de juego Nada más Seguramente Así que bueno Eso fue lo que voy a hacer Yo ya me despido por ahora Los veo en el próximo capítulo De esta porquería de juego Que me gusta Pero lo odio Es una relación extraña Y bueno Ya no tengo nada más que decirles Los veo en el próximo capítulo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima